¿Qué es lo que se llama un joven cinéfilo y con un grupo de amigos hice un cineclub? Bueno, sí, yo empecé muy joven a ver películas que me interesaban. Fui lo que se llama un joven cinéfilo y con un grupo de amigos hice un cineclub. Un cineclub que todavía es un cineclub histórico, todavía sigue. Hace un festival que es famoso, el más antiguo quizá de España, más antiguo no, pero de los más, en Alcalá de Henares. Yo hice el bachiller en Alcalá de Henares, muy cerca de Madrid, el cineclub Nebrija. Y empezamos a poner películas que no eran las normales, que no eran las que se veían en las salas. Digo, normales eran muy normales y muy buenas, pero no eran las habituales de programación. Y eso me hizo crecer como cinéfilo, como alguien que se preocupa y le gusta el cine. Y va viendo que no solo hay películas de entretenimiento y excelentes aventuras, sino que hay películas más complejas, más interesantes, más curiosas. Ahí seguramente vi, seguramente no seguro, el primer Buñuel, Berlanga se veía en los cines, digamos, no de cineclubs, pero que me interesó enseguida y también había una parte de Berlanga que se veía en esos cineclubs. Y me interesé, pues muy pronto, luego yo hice otra carrera que era periodismo y siempre hice, además de periodismo, cosas en el cine, colaboraciones, fui regidor, fui ayudante, fui guionista y acabé haciendo una productora haciendo documentales al paso del tiempo. Las primeras experiencias, bueno, las primeras experiencias como realizador o como productor fueron ya cuando había hecho una carrera de periodista. Había hecho una carrera distinta de escritor y periodista y ya me lo tomé, digamos, más en serio. Dije, voy a hacer una productora, hice una productora que se llamaba Cero en Conducta, que era un homenaje a Jean Vigo, un cineasta francés que me gusta mucho, y hice muchas cosas, hice cortos, siempre documentales. Luego hice alguna ficción, pero casi siempre fueron documentales. Y empecé, pues, haciendo historias que tienen que ver con la historia del Madrid de los años, que no había conocido, la historia del Madrid de los años 50, otra historia. Otra historia hice en Valencia. Cuando Valencia se había puesto en boda, había una especie de viaje entre Madrid y Valencia, que era muy a tomar drogas espíritas. Había unas discotecas donde se tomara espíritas y dice, esto lo hablo hace 30 años, ¿no?, por ahí. Y luego seguí haciendo otras cosas muy distintas y luego hice un largo documental que tuvo mucho éxito y seguí haciendo. Y, bueno, todavía compagino mis otras aficiones con la del cine. Bueno, no, no especialmente. El cine lo he conocido como curioso y como espectador, bien desde que era bastante, bien, perdón por la pedantería, pero he tenido afición así muy afianzada por cines, no los más comerciales, sino por cines más singulares. Y mi experiencia con el cine ha sido, entre otras cosas, lo difícil que es hacer cine, lo difícil que es producirlo y también lo necesario que es que se haga a pesar de las dificultades. El cine, si te encuentras con las dificultades y te rindes, pues no se tira para adelante. O sea, el problema de la financiación, de convencer a la gente la historia, encontrar la historia, etc. Todo eso es algo que hay que superar. O sea, hay que saber lo que quieres contar y quererlo contar desde el lado cinematográfico. El cine es una especie de prolongación de nuestros sueños y también de nuestras realidades. O sea, el cine se instala en ese mundo que tiene que ver con lo imaginario, con lo que tiene de deseo, de ilusión, de imaginación y también el cine puede estar pegado a contar las realidades. Y es una combinación entre la realidad y el deseo. ¿Cuál es una opinión que es variable? Pues una opinión que es variable. Es decir, que si haces una selección del cine español, hay películas interesantísimas casi en cualquier época. Incluso las más complicadas, en los años de la posguerra, en los años posteriores, anteriores, en los inicios del cine. Hay un sello de unos cuantos cineastas y de unas cuantas productoras que han sido muy interesantes. De manera global, es un cine que todavía está buscando su camino. Ha sabido comunicar más o menos en distintas épocas con el público español, con algún público americano de habla hispana. Y no ha sabido traspasar tanto, salvo excepciones. Ahí están las excepciones, que son marca de nuestra historia del cine. Pero todavía es un cine que tiene quizá la misma calidad que estas cinematografías y no ha sabido, por razones muy diversas, exportar tanto lo que hace. ¿Qué es el cine español del siglo XX? Fundamental. En el cine español del siglo XX hay dos nombres fundamentales, que son Buñuel y Berlanga. Luego se incorporan otros y hay otros de otros niveles. Pero el mundo contado cinematográficamente por Berlanga, que es netamente español. Porque Buñuel, siendo muy español, españolísimo, digamos, ha tenido que hacer mucho cine en el exilio. Ha hecho mucho cine en Francia, ha hecho mucho cine en México, sobre todo. Y ha hecho cine en otros sitios. Y entonces, bueno, es una mirada española cosmopolita. Y la de Berlanga, sin dejar de ser cosmopolita, es profundamente española. Es una marca de nuestro cine con una mirada que no se parece a casi ninguna. Berlanga no tiene referencias de maestros en los que se base. Ni siquiera puede haber continuadores, porque es un mundo propio muy disparatadamente genial. Entonces, llevar ese mundo de contarnos desde el lado, hay una palabra que es Berlanguiano, que ya se ha instalado. Y que nace de su propia mirada, que es una especie de surrealismo provocador, irónico, inteligente, culto. Es un cóctel muy peligroso y muy interesante. No, no creo. O sea, yo creo que igual que no lo hay en otros sectores y no lo hay en la sociedad, que hay que desarrollar esas carencias. Yo creo que el cine ha tenido grandes directoras y ha tenido técnicas y ha tenido, por supuesto, actrices, pero igualdad de género no. No hay, o sea, la desigualdad existe. El cine es un reflejo, es un paralelo a las otras vidas culturales. No es diferente, no es un nicho especial que tenga una cuota de mayores libertades y mayores igualdades. No, no lo hay. Bueno, la política influye en toda nuestra vida. La política es la forma en que nos gobiernan o como nos dejamos gobernar. Es la forma de organizar una sociedad. La política, el cine, puede estar voluntariamente ajeno a la política con una voluntad casi de hierro y es casi imposible no verte influenciado o interferido o ingerido por la política. La política puede ser buena o mala, o sea, lo político no es ni peyorativo ni positivo. Es una forma de organizarnos que tenemos, influye en nuestras políticas culturales, que también son políticas cinematográficas y el cine no está ajeno. Además, el cine es un reflejo a veces de la realidad, otras veces es otra cosa. Es un producto de la imaginación que se quiere evadir de la realidad, pero naturalmente la política, claro, influye en el cine. No, no he discriminado. No, yo no sé. Por ejemplo, ahora no hay casi ninguna película italiana que venga a España, que podamos ver en las pantallas. Algunas francesas sí, ninguna o muy pocas de países de Europa que no sean esos. Hay una industria muy potente del mundo anglosajón, sobre todo el mundo americano, que invade de manera mayoritaria las carteleras y eso lo sufrimos o lo gozamos todos. O sea, el español no es... Ahora hay una moda del cine coreano y el cine coreano compite en muchos sitios en igualdad o con pulso importante y el cine español está compitiendo con esos países que son parecidos a él en potencia industrial y cultural. No hay discriminación. Pues que tenga la suficiente capacidad de ilusionarse y de no rendirse porque no es un camino fácil. Es un camino que te encuentras muchas... Casi todas las cosas interesantes no resultan tan fáciles, ¿no? El azar puede intervenir y puede tocarte una lotería, pero lo normal es que tengas que tener una capacidad de resistencia, que se vea mucho cine, que se vea mucho cine, que es bueno saber lo que han hecho otros para poder, quizás no hacer lo mismo, pero tener las referencias adecuadas y que tengas la suficiente fe en ti mismo como para defender la idea de lo que quieres hacer y sacarlo adelante, que no es fácil, pero hay que insistir. ¡Gracias por ver el video!